Bueno, la manera en que esta pandemia está afectando un poco es muy singular de cada uno, ¿no? Cada uno tiene una subjetividad y cada caso es singular. Lo que sí se está viendo es que hay personas con mucha más sensibilidad, vulnerabilidad, con muchas más angustias, también apareció mucho temor a la muerte. Después, bueno, hay en algunas personas esta situación ha como reactivado situaciones que han vivido en otro tiempo de su vida, ¿no? Por ejemplo, pérdidas, duelos, inestabilidad económica que tal vez hayan tenido en otro tiempo de su vida. Esto como que reactiva todo. Entonces, bueno, genera mayor angustia, mucha vulnerabilidad, ataques de pánico. Y en los niños puede haber dispersión, falta de atención, agulia. Yo creo que también cada caso es singular. Entonces, como hay personas o sujetos que lo han podido transitar sin demasiadas complicaciones, hay otras que, bueno, han quedado como más, digamos, más tocadas por todo esto, ¿no? Depende también cómo lo estén transitando, lo hayan transitado, depende del contexto en el cual ellos estén. Un niño, por ejemplo, que se encuentra en una familia, que, bueno, está constituida de una manera, ¿no? Que puede alojar a este niño, que ha puesto palabras, que han acompañado, posiblemente lo hayan transitado mejor. Ahora hubo, por ahí, familias donde, bueno, son más que funcionales, y, bueno, se ha aumentado por ahí el nivel de violencia, o indiferencia. Entonces, sobre todo hay niños que han quedado un poco desamparados, niños que a lo mejor el entorno social y los espacios donde ellos transcurrían eran en el lugar de contención y lo han perdido. Entonces, bueno, ahí ha sido mucho más complejo. Sobre todo donde hay violencia, indiferencia, bueno, familias disfuncionales, ¿no? Entonces, de todas maneras, desde la psicología lo que nosotros estamos viendo es que los efectos de esta pandemia en la subjetividad todavía no los podemos ver con totalidad porque es una situación que estamos transcurriendo. Entonces, los efectos no se pueden ver a priori. Yo creo que una vez que esta pandemia pase, a lo largo del tiempo, ahí vamos a ir viendo, digamos, efectos en las subjetividades y hasta uno se está pensando cambios en algunas subjetividades, ¿no? como toda situación crítica y de crisis social que hubo, como que los efectos se ven posteriormente. Hablando de estos efectos que puede traer la pandemia o que trajo la pandemia en realidad, y hablábamos de los niños, ¿lo podemos dividir a los efectos en adultos y en niños o es similar lo que afectó a esta pandemia en realidad? Sí, no sé si se puede dividir. También eso es cada caso en particular. Por ahí el adulto a veces cuenta con más recursos, ¿no? para afrontar una situación de crisis que un niño o niña necesite y depende de un otro y depende de un otro que esté fuerte, fortalecido para acompañar. Bueno, nosotros como adultos nos encontramos con, sí, con mayores recursos que un niño. Sí. ¿Y cómo debemos actuar las personas, todos, adultos, niños, para que no nos afecte tanto, por ejemplo, cuando nos toca estar aislados, cuando nos toca estar encerrados en nuestras casas? Bueno, el aislamiento y el encierro en realidad siempre es algo que va a obstaculizar y que va a generar dificultades porque todo ser humano necesita interactuar con otros, ¿no? y las relaciones sociales. Esto es fundamental. Por eso, bueno, las escuelas también son un lugar muy importante en cuanto a esto, ¿no? en este momento. Siempre cuando hay familias endogámicas o personas que quedamos aisladas, que quedan aisladas, digamos, siempre hay efectos contraproducentes porque las relaciones sociales son vitales. Acá hay como una contradicción, ¿no? Porque en toda situación de crisis la mejor manera de pasar o afrontar una situación de crisis es siempre estando con otros, sobre todo en las crisis sociales, ¿no? Entonces, cómo se afronta en general en estar con otros, compartir el sufrimiento, compartir las angustias y acá nos encontramos con algo muy contradictorio que esto que nos protegería, que es el estar con otros, es de lo que nos tenemos que cuidar. Entonces, es como mucho más complejo. también hay una diferencia entre lo que es distanciamiento y aislamiento. Porque ahora lo que nos... las restricciones es distanciamiento. El distanciamiento es una separación de los cuerpos, de los cuerpos físicos. No podemos estar en tantas personas en un mismo lugar, tenemos que tomar distancia. Y el aislamiento es algo como más profundo, ¿no? Es cuando uno empieza a hacer una regresión y a hacer un encierro con uno mismo, ¿no? Entonces, dentro de este distanciamiento tenemos que tratar de no llegar a un aislamiento tan profundo. tratar de sostener el lazo con otro de la manera en que se pueda. Yo creo que hoy estamos en una situación tal vez más compleja que el año pasado a nivel de la pandemia y la situación del coronavirus. Pero, bueno, hay más apertura en cuanto a la mayoría de los trabajos se están llevando a cabo. Entonces, ahí uno está con otro, las escuelas por el momento están funcionando. Entonces, no hay un distanciamiento tan excesivo como tuvimos el año pasado. No sé si lo va a haber o no. Pero, el distanciamiento también hay que tomarlo no como una limitación externa, ¿no? En nuestras libertades individuales, porque por ahí, sino como un acto de cuidado. Hay que tener en cuenta que el distanciamiento en este momento es un acto de cuidado. ¿Y cómo no caer en un aislamiento? Y no sé, de manera que se pueda. Cuando es muy excesivo el distanciamiento, que a través del soporte electoral ha sido muy interesante. Yo creo que, bueno, en esta situación fue muy válido. tratar de hablar con el otro de alguna manera, ¿no? A través de lo virtual, a través de poder pensar en el otro. Bueno, sosteniendo proyectos, ¿no? Mínimos y pequeños que se puedan llevar a cabo ahora o tener proyectos para, bueno, un futuro. en una situación difícil porque es algo que nos tocó, ¿no? Bien. Recién mencionabas justamente lo virtual. Las personas, una persona que estudia, por ejemplo, o una persona que trabaja de manera online, ¿puede rendir de la misma manera en lo virtual que en la realidad que nos tenía acostumbrados a estar en contacto con otras personas y demás? ¿O en esto también se vio afectado por la pandemia? Yo creo que lo virtual fue un recurso muy valioso en esto porque yo imaginaba el año pasado, ¿no? Si no tendríamos la tecnología de hoy, lo difícil que hubiese sido atravesar ahí, si tal vez el aislamiento hubiese sido mucho mayor. Entonces, a mí me parece que lo virtual hay que tomarlo como una herramienta muy valiosa y, por supuesto, yo no sé si los aprendizajes son igual o no. Seguramente que no porque lo que es justamente nos estamos privando de esto que es tan importante que es el lazo social presencial que es algo absolutamente vital y sano para el desarrollo de una persona, ¿no? Es necesario. Entonces, no va a ser de la misma manera. Pero bueno, es un elemento valioso para atravesar esto, me parece. ¿Crees que esta pandemia una vez que vuelva... por ejemplo, en nuestra profesión en otro momento era impensable trabajar con un paciente de modo virtual. Yo creo que no estaba ni habilitado eso, no estaba legalizado hacerlo de esa manera y la verdad que cuando nos encontramos en esta situación donde además uno tiene que... tenemos que sostener y acompañar también a mucha gente que, bueno, fue atravesando esto de una manera a lo mejor más difícil y bueno, empezamos a trabajar con lo virtual. La verdad que es una herramienta muy valiosa porque de otra manera hubiese sido imposible. De hecho, hoy ya está habilitada y legalizada. Seguramente que cuando uno trabaja presencial es de otro modo. Pero ha sido un recurso muy importante donde no todos pudieron adaptarse pero mucho la mayoría, ¿no? ¿Crees que una vez que, ojalá esto pueda volver un poco a la normalidad, la gente ya cambió de alguna manera su forma de vivir, de comunicarse, de interactuar con los otros debido a esta pandemia? Y eso es lo que yo te decía antes. Yo creo que cambios sí va a haber. Exactamente, no se sabe bien cuáles porque nunca se puede saber los efectos mientras uno lo está transitando. Siempre el psiquismo como que los cambios que puede haber en una persona o en los hábitos los vamos a ver en un tiempo posterior. Pero yo creo que sí va a haber cambios y muchos. Bien. Creo que sí. Bien. Perfecto, Silvina. Muchísimas gracias por este ratito. Si querés agregar algo más, decime. Sí, a mí me parecía importante por ahí ver cómo ir atravesando esto, ¿no? Porque veo que por ahí en relación al año pasado que, bueno, fue como algo un poco traumático, ¿no? Porque irrumpe de golpe y lo traumático es cuando algo ingresa a nuestro aparato psíquico y no lo podemos procesar, necesitamos más tiempo para procesarlo y estábamos como en un desconcierto total. Ahora hay mucha gente que está como cansada también, ¿no? y, bueno, con las restricciones, con si bien esta ola amenaza otra vez, ¿no? Vuelve a cargar los miedos ante la posibilidad de muerte, pero bueno, es interesante por ahí ver de qué manera un poco atravesar esto y algo importante es no negar la situación, no negarla ni desconocerla, también es importante pensar que esto es una transición, ¿no? Entonces, como toda transición pasa, que es lo que vos decías hoy al principio, bueno, va a pasar y eso alivia un poco la angustia, hoy se vislumbra algo más de esperanza y de luz para el futuro, porque, bueno, hay una vacuna que es muy esperanzadora, ¿no? Por lo menos tratar de no caer en miedos y terrores excesivos, ¿no? Porque, si no, eso también dificulta mucho y con esto de evitar contagiarse del virus, vamos, terminamos enfermos de terror y de miedo, ¿no? Apelar a la responsabilidad social e individual, me parece que también es importante, o sea, poder cumplir los protocolos donde es necesario cumplirlos, en los lugares y hacer cumplir los protocolos y es como que tenemos que hacer un pasaje, ¿no? De cuidarnos de los otros, antes, es como que uno se tiene que cuidar del otro a cuidarnos con nosotros, entonces, poder cuidarnos un poco mutuamente. Bien. Y el bombarder de la información también a veces es nocivo, ¿no? Cuando hay un exceso de información, a veces ejerce un efecto traumático. ¡Gracias! ¡Gracias!